y que pasa aquí en otro vaya 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 entrada no aquí en otro vídeo reacción dos de la mañana estamos bien estamos bien estamos activos estamos activos estamos bien estamos activos nati natasa saca todo esto es tuyo que que nati que es mío que es mío cuéntame que eso que tú tienes que es mío a ver de qué estamos hablando a ver de qué estamos hablando cuidado cuidado que es vamos a decir nati natasa sola ella sola últimamente juraría que todo lo que hemos reaccionó últimamente ha sido nati natasa con maría becerra nati natasa con con quien era con tal y yankee wisin y ander puede ser que esa relación nunca la subí porque me la bloqueaba todo el rato así que está a lo mejor tampoco la podéis ver no sé es que es raro como que nati natasa se me bloquea todo mucho y no hay nada que hacer para subirlo pero bueno en fin gente todo esto es tuyo no sé qué será imagino que será un puede ser un roquetoncito no sé no sé qué puede ser puede ser cualquier cosa ay mami oye a ver a ver hay un problema hay un problema con estas cosas que es que yo a mí me tienes que hacer a bailar yo no sé ya a mí se me hace a bailar yo aprendo súper rápido o sea muy rápido aprendo prometes que enseñar si no me enseñan yo yo hago así ya están yo no sé qué hace el más luego segundo nati si te de un poquito tú dices tú me dices a mí si te de un poquito si te de un cantito tú te bajo que al de qué estamos hablando nati que me mareo de qué estamos hablando no me esperaba esto no me esperaba este ritmo pero estoy contento estoy muy contento me apetecía ahora bailar un poquitito sabes me apetecía ahora moverme mover un poco el esqueletín vale es mío todo todo ay que todo es mío nati natasa se refiere al mundo que el mundo es tuyo y tienes que ir a por él a comértelo eres libre de hacer lo que quieras con el mundo no se refiere a eso no tú es tuyo nunca lo dudes te gusta como nati te lo sacude forma que tú me lo disimule en la carita se te ve la enchule y pídeme lo que tú quieras que yo te lo entrego para que te lo guste como te go estamos jugando el mismo juego dime dime no me errete que me atrevo a que me está recordando esta base que canción ha salido hace poco que me recuerda esta base na 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 decídme en los comentarios de que me suena ahora me decís de nada de nada lu que guapo que se vea la cámara en el otro lado osea mira que grúa lleva ahí para la cámara osea mira que grúa te lleva aquí aquí no mires aquí aquí no mires mira aquí es una especie de grúa que cae en la cámara bueno a ver a ver es impresionante el dinero que se mueven estas cosas yo es que flipo hay gente detrás no se os habéis dado cuenta hay gente detrás vestido de negro moviéndole el vestido osea que es esto que superproducción es esta de avengers que es esta hay gente así con el vestido que se va a ahogar que tiene como respirar uy impresionante esto vale 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 por lo que acabo de escuchar esto va perdón por lo que acabo de escuchar esto va a derivar en un poco de electrónica parece parece dudo que haga eso porque no pega mucho pero si lo hace estaría guay estaría innovador estaría súper chévere chévere es bueno ¿no? estaría súper chévere por favor que cambie típica canción que te estás pidiendo la tercera copa empieza a sonar y vas y vas porque dices yo esto me lo gozo yo esto ahora mismo como estoy yo me lo gozo me lo gozo y ya esta porque es una canción que te animan te animan dice venga pa'lante 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 que hay que vivir la vida que la vida es para vivirla no es que hay que irse no nos quedamos una hora más vamos a perder el buh no da igual nos quedamos una hora más no es que el siguiente pasa a las siete de la mañana pues nos quedamos hasta las siete de la mañana el poder de una canción ahora yo volvería al ritmo de antes y acabaría ya este ritmo ya no lo utilizaría más entre la canción yo 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 como persona yo subjetivamente mi opinión mi opinión mi honest mi opinión mi opinión mi opinión mi opinión mi opinión no va a volver otra vez al final no me ha quedado claro que es lo que es mío Nati Nati yo estoy pensando yo estoy pensando y no sé no sé qué pensar qué es lo que es mío Nati tú me puedes contestar qué es lo que es mío qué tú me das qué tú me estás dando qué hay qué hay para mí cuál es mi parte necesito answers Nati answers me dice mira Lu es esto y yo ah mira pues me interesa o no me interesa mira estoy muy bien tú me lo dices me quiere recordar un poquito a pepas esa parte cuando rompe y tal pero bueno está bien me hubiera gustado más si no hubiera vuelto a eso porque me gustaba más como que el el ritmo del principio pero bueno tú sabes por aquí quieres que la haga ¿Ves? esto esto en mi opinión ha pecado mucho de esta electrónica ¿cómo se llamaba esto? el... no sé, se me ha olvidado los estilos de música cha... 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 no bueno de este ritmo el primero me parece más... notable y que podría haber estado toda la canción aunque haya cambiado esto pero bueno al final tenemos una canción que es mitad el primer ritmo mitad el segundo ritmo pero bueno que está bien sabes está bien se agradece que Nati saque cosas solistas sabes como que siempre estamos muy acostumbrados a que sea featuring Nati Natasa o Nati Natasa featuring Mario Becerra o Juever quien sea pero bueno se agradece que saque algo como solista me gusta me gusta que hagan eso ehm... dicho esto me piro yo tengo que ir a hacer unas más cosas ¿vale? espero que veáis esto si no lo veis es porque no me ha dejado subirlo y ya está, poco más ¿vale? ala, comentario, le palo, los ritmos, suscríbanse, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch y nos vemos en la siguiente ocasión, les quiero muchos besitos nos vemos, hasta luego, hasta luego, bye, bye